Hola a todos, compañeros. El Estadio Nacional de la Ciencia Humana, que la Asociación Estudial de Periodismo de la Universidad de Sagrado Pasó, desea dedicar y reconocer durante esta celebración, proviene de una familia obvia. Cursos de estudios de periodismo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de los viejos. Posteriormente, Julio en el resaliento, preparó su actividad en estudios de medios de comunicación en la Universidad de Navarra. Para Julio, Julio, un fuerte, muy fuerte y exclusivo aplauso. Ha sido ese gran deseo de defender las justicias y ayudar a la comunidad, lo que actualmente ha hecho de este primer asamble, una de las tribunas informativas más aspirables de Puerto Rico. Gracias. Gracias.